Hola, muy buenas a todos. Lo primero, daros la gracia a todos porque ya somos más de mil suscriptores. Así que, muchas gracias a todos los que siguen el canal. Y lo segundo, decir al ganador del sorteo para la invitación a Foro Coche. Bueno, he elegido ya al ganador entre todos los que comentaron y se suscribieron. Y el ganador es Chumbi Pum Pum. Me pondré en contacto contigo, te mandaré un email con la invitación. Y nada, cuando te lo mande, pues espero que escribas aquí y nada más. Te seguimos en contacto. Y para los que no han ganado, pues para cuando llegue a dos mil suscriptores haré otro sorteo. Tal vez otra invitación a Foro Coche o otra cosa, no lo sé. Así que, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo y hasta pronto.